Santilmo y La Ferrere definen pase de octavos de la Copa Argentina. El candombero y el villero, afectado por un brote de coronavirus, jugarán este miércoles por los 16 agos de final de la Copa Argentina de Fútbol, luego de que eliminaron equipos de la Liga Profesional, alcanzando la impensada posibilidad de avanzar y ser protagonistas de los octavos de final. El encuentro se jugará en el estadio Alfredo Berenguer, del club Temperley, desde las 15.05, con el arbitraje de Héctor Paleta y televisado por Teis Sports. En caso de empate, la definición llegará con remates desde el punto del penal, y el ganador de esta eliminatoria jugará en octavos de final ante el vencedor de Banfield, de la Liga Profesional y Deportivo Madryn del Federal A. El partido fue confirmado a pesar del pedido de la dirigencia de La Ferrere, por un brote de coronavirus que afectó al plantel, cuerpo técnico y auxiliares. Luego de la derrota del viernes ante Dock Sud por la segunda fecha de la primera C, el club informó que los jugadores Juan Manuel Asil, Ezequiel Vicente, Nicolás Ríos, Martín Méndez, Alexis Vivas, Claudio Compostrini, Patricio Bonello, Nahuel Santiago y Omar Pires dieron positivo en coronavirus. Además, el entrenador Mario Finaroli, dos miembros del cuerpo técnico, Luis Chamorro y Juan Carlos Raña, y el presidente del club, Gabriel Aranda, también son casos positivos de COVID-19. Por contacto estrecho también fueron aislados Jerónimo Cabral, Sergio Melli, Ariel Cafferata, Néstor García, Gabriel Bravo, Santiago López y Gustavo Fernández. En total, el villero padece de 16 bajas del plantel, más la mitad del cuerpo técnico. Y también el utilero Gustavo Kelm es uno de los contagiados. Santelmo, que interviene en el certamen de la Primer Nacional tras su reciente ascenso, eliminó en 32 avos a Central Córdoba de Santiago del Estero al vencerlo 1 a 0, mientras que la Ferrere, que juega en la primera C, dejó en el camino a Estudiantes de la Plata, luego de empatar 1 a 1 y vencer con tiros desde el punto del penal por 5 a 4. La chance es notable para ambos, ya que dieron el batacazo, dejando en el camino a equipos a priori mucho más fuertes. Y ahora el vencedor contará con la posibilidad de avanzar a los octavos de final, con lo que ello implica a nivel deportivo y económico. Las probables formaciones son las siguientes. Santelmo saldría con Alan González, Lucas Arce, Lucas Mesa, Héctor González y Franco Quirós, Alexander Zurita, también Toledo, Esteban Rueda y Ramiro López, Ricardo Ramírez y Javier Velázquez. Deportivo a la Ferrere con Lisandro Mitre, Hernán Ortiz, Diego Gómez, Matías Gómez y Ariel Silimán, Agustín Luongo, Dante Rojas, Leandro Rollheiser y Marcos Rossetti, Francisco Navarro y Agustín Failace.